Bien, Susana Villarán ha dicho que va a acatar el fallo del juez Maldson Urbina, pero ha pedido más plazo, un plazo adicional para poder retirar los bloques de cemento. El juez Maldson Urbina, sin embargo, por su lado, ha declarado que no va a otorgar más plazo y que deben retirarse estos bloques en lo inmediato. De lo contrario, tendrá que atenerse al pago de una multa. Bueno, no sabemos, hemos tratado de invitar a la gente de la municipalidad para que nos explique qué van a hacer para impedir que la parada se vuelva a llenar, ¿no? Porque esto sería, pues, retornar al caos absoluto. Es algo que no debería ocurrir. Nos preguntamos si la segunda instancia, la Corte Superior, se va a pronunciar ya para tratar de, en fin, mientras se trata de ganar tiempo, que las cosas regresen a un punto en el que no se pueda, pues, repoblar la parada. Bueno, estamos con Jaime Miranda Sousa, que es ingeniero agrónomo, y que señala que el mercado santanita, pues, no es verdaderamente un mercado mayorista. Se han trasladado ahí los mayoristas, los llamados mayoristas. Es un lugar más limpio que la parada, digamos, más ordenado, pero se siguen reproduciendo las mismas prácticas comerciales del pasado. Es decir, el sistema de comercialización no ha cambiado, y tiene que cambiar, según él. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No ha cambiado el sistema? ¿Cómo debería ser el sistema de comercialización? Para comenzar a entender qué es lo que está pasando con el mercado mayorista en el Perú, con el mercadeo mayorista en el Perú, hay que contestar a esta pregunta. ¿Para qué sirve un mercado mayorista? Para fijar precios. Santanita, como está funcionando, fija precios. ¿Es un lugar donde se pueden fijar los precios de acuerdo a la oferta y demanda? No. Entonces, para mí, ese es el gravísimo problema que tiene esta mudanza de la parada Santanita. Porque se ha mudado solamente en la parte cosmética. Y no se hizo lo que los viejos agricultores creíamos que se iba a hacer, es que Santanita iba a modificar no solamente la parte cosmética, sino iba a crear un nuevo, una cadena de comercialización de los alimentos agrícolas más ordenada. Cosa que no ha hecho. Y tan no la ha hecho que los agricultores no se han pronunciado sobre Santanita. Fíjate, todo el problema que ha habido, Santanita no ha trabajado y ningún agricultor se ha pronunciado, porque ni les va ni les viene, no los beneficia en nada Santanita. Bueno, lo que te he escuchado y te he leído propone que haya, digamos, sustituir los actuales comerciantes mayoristas. Digamos, se supone que los mayoristas que están en Santanita llegan al campo y les compran a los agricultores. Ellos u otros que les venden a su vez a los mayoristas. Lo que tú sostienes es que deberían haber agentes comercializadores, digamos, agentes afianzados que cobren una comisión, digamos, de 3% a los agricultores, que el agricultor pueda decidir con qué agente comercializa, digamos, su producción y este agente se la vende, digamos, a uno de los mayoristas de Santanita. ¿Esto es lo que estás proponiendo? Así es. Pero para poder entender mi propuesta, hay que tener presente que la economía de mercado no se implanta por decreto y de un día para otro funciona. Lo que hay que hacer es sembrar las condiciones que van a hacer que el país tienda hacia una economía de mercado cada vez mejor, como pasó en Europa. En Europa la economía de mercado... No, pero me estás saltando la economía de mercado, por favor. Eso es un nivel abstracto. Estamos hablando de los agentes. Pero voy a explicarte por qué te hablo de la economía de mercado. Porque lo que se debió hacer es sembrar la posibilidad de que hayan estos agentes. Entonces, en el mercado de Santanita debería haber habido un lugar donde puedan trabajar agentes afianzados y que poco a poco, cada día iban a hacer más, iban reemplazando a los mayoristas actuales. Porque los agricultores iban a preferir mandar sus productos a comercializar. Claro, porque a ese agente le convendría vender al mayor precio posible porque gana un porcentaje solamente. Mucho más ordenado. Claro, se alinean los dos intereses, el del agricultor y el del agente. Pero, como te digo, no se trata de que ya sean, ya se hagan los agentes afianzados, sino sembrar la posibilidad y organizar el sistema para que cada día... Y eso necesitaría, me imagino, una norma, una ley que establezca cuáles son los requisitos que debe cumplir un agente afianzado y cómo establecerlo dentro del... Claro, cuando se crearon los agentes afianzados de aduana, tiene una norma, un reglamento de cómo pueden funcionar. Acá el Estado tiene que dar una norma, un reglamento, que es cómo debe funcionar un agente afianzado. Entonces, el que quiere ser agente afianzado se presenta y el Estado le da una autorización para hacerlo. Como te da una autorización para ser agente de aduana, igualito. Eso es lo que hay que hacer. Está clarísimo. Nada más. Pero entonces, nadie se le ha ocurrido, nadie lo ha planteado. Pero, hace 15 años que lo vengo diciendo y recién tú eres el primero que me entiende. Me ha costado entenderlo, pero... Yo sé, yo sé. Y por eso es que yo tengo que hablar de la economía y mercado, porque todo va junto. La economía y mercado, todo es un sistema, no es una... Claro, porque ahora me imagino que el comerciante mayorista que llega a un valle a comprar, es casi un comerciante monopsónico, le impone un precio. Llega un comerciante y le dice al agricultor, le dice, te pago por tu camote 50. Y el agricultor le dice, oye, pues estás vendiéndote a sol 20. Dice, ah no, yo te puedo pagar 50 y se va. Y no vuelve, nadie más vuelve a comprarle. Entonces está el pobre comerciante, el agricultor le está llamando como loco para que le compren quicamote porque perecero. En cambio, si tuviera su agente... Pero se lo manda. Se lo manda y simplemente el otro... Claro, tiene que estar afianzado, ¿no? Pero, interesante. Bueno, ojalá que esto se pueda hacer, pues habría que enviar un proyecto de norma, algo, desarrollarlo, pues. Pero lo primero que tenemos que hacer es que los periodistas comienzan a hablar para crear, para que la gente los entienda. Muy bien. Entienda el sistema. Espero que hemos dado un primer paso. Ojalá que esto sea tomado y, en fin, esta idea, este germen crezca. Muchísimas gracias, Jaime Miranda Sousa. Gracias por esta idea, por esta propuesta. Vamos a una pausa y regresamos.